Los afectados por la huelga en Ryanair tienen cuatro derechos básicos. El primero es que si no les reubican en otro vuelo alternativo que les venga bien, tienen que devolverle el importe íntegro del billete. El segundo derecho es una compensación económica directa. 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 cuando superen esa distancia y alcancen los 3.500 y una distancia superior llegaría hasta los 600 euros. Y un tercer derecho sería indemnización económica. Además de la compensación, una indemnización por cualquier daño y perjuicio que suframos. Desde la pérdida de un vuelo de conexión, noches de hotel o apartamento que tuviéramos contratado y del que no podamos recuperar el dinero, entradas de conciertos. Por supuesto, si era un vuelo de vuelta, noches de hotel que tengamos que sufrir durante la espera, la comida, el transporte al hotel y la vuelta al aeropuerto. Y un cuarto derecho fundamental, un gobierno que proteja nuestros intereses, que nos defienda ante los abusos de una multinacional que actúe de forma contundente, que ponga multas realmente duras y también que endurezca el marco sancionador. Hoy por hoy la ley de seguridad aérea establece unas sanciones ridículas, Ryanair lo sabe, y por eso posiblemente no va a pagar las compensaciones e indemnizaciones que corresponda y nos obligue a los pasajeros a acabar en los tribunales de justicia.